Y miren, saludo con mucho gusto a mi compañero Raúl Flores Martínez, que hoy trae una historia verdaderamente impactante. Me quedo, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Una historia de un ex-elemento ya no está en las filas de la Armada de México, sin embargo, es uno de los elementos que casi termina con varias células del cártel del Golfo en Tamaulipa. Lo bautizan como el marino loco, el señor Thor o el señor del martillo. Hay que destacar algo muy importante, Paco. Somos los únicos que tenemos una entrevista con este ex-elemento de la Armada de México y nos comenta el porqué de este apodo del señor del martillo. Youtubers o influencers también han difundido diversas historias que no serían creíbles. Una de ellas es la de un ex-elemento de infantería de la Armada de México conocido en Tamaulipas como el marino loco, Thor o el señor del martillo. Su nombre, Erick Morales Guevara, en 2015 fue destacamentado en Tamaulipas para detener a Julián Manuel Loiza Zazarinas, alias Comandante Toro, jefe de plaza del cártel del Golfo, considerado en su momento como uno de los integrantes del crimen organizado más violentos de la entidad. Grupo Imagen ha sido el único medio de comunicación que tuvo una entrevista con Erick Morales y nos dio sus motivos para exhibir así a los sicarios. Yo no digo que son o son, son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros y entre los malandros tiene que haber alguien que mande. Entonces ese señor debe ser por consecuencia machista, mandón. Y cuando yo los agarraba, al estilo de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. El rescate de un ex elemento de la Armada de Estados Unidos que fue secuestrado en su rancho en Reynosa fue el inicio de su sobrenombre de Thor o Señor del Martillo. Yo iba caminando y sin querer pisé ese machicador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora qué es y me dice, es un machicador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regalan? Se me cae bien así como que, ¿para qué lo quieren? Yo, sí, pero ¿para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino, sí, rápido, me agarró con sus dos manos, me agarró la mano con que tenía el martillo y llorando me dijo, dales en su mano. Erick Morales fue acusado de allenar casas de los capos y destruir sus pertenencias de valor. Porque ya cuando me veían, ya no es necesario preguntarles nada, ni utilizar métodos para que me digan, la verdad, simplemente me veían y, no, mire, yo le voy a decir todo, señor, todo, y así, 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 así. Ah, ok. Y los malandrones, los más pesados, los que eran jefes de plaza o los jefes de regional, pues esos, pues era el obvio, porque por más que me mandaban mensajes, dinero, regalos, mujeres, pero todo lo que un hombre puede ser débil, pues los mandaba al mensajero con una marca y les mandaba decir que mujer, dinero, alcohol, droga, eso a mí no me satisface nada, yo los quería a ellos. En la actualidad, lo único que se sabe de Erick Morales es que se dio de baja voluntaria de la Armada de México y que el crimen organizado ofrece 5 millones de pesos por su cabeza. ¿Qué historia, primero, que nos hace otra vez creer, no, en que hay gente que está dedicada a esto, que verdaderamente quieren la captura de los narcotraficantes, qué historia la de él y qué extraordinario trabajo, me quedo, Raúl. Gracias, Paco, y hay que destacar que a partir de estas detenciones que hizo esta desintegración de células del cárter del Golfo, algunos trabajadores, funcionarios de derechos humanos, empezaron a hacer pagos, el crimen organizado empezó a pagarles, a comprarlos y empezaron a hacer manifestaciones en contra de la Marina Armada de México en Tamaulipas, pero estos son los resultados de personas que, a pesar de que les ofrecieron dinero en mujeres y droga, como lo hemos escuchado, pues simplemente no se dieron y ahí es cuando empezó a caer el debacle del cárter del Golfo en Tamaulipas. Pues qué bárbaro, qué par de pantalones, bueno, de otras cosas tiene este hombre, el marino loco. Gracias, querido Raúl, felicidades, extraordinario trabajo.